A continuación van a ver un joven talento puertorriqueño, Nandi López y su orquesta, presentarse por primera vez y esta exclusiva la tiene Sabor en Tarima. Este joven es sobrino del famoso Johnny el Bravo y aquí hoy también va a estar Toñito López, su tío, hermano de Johnny el Bravo, quien estuvo frente a su orquesta en los años 60 y en los 70 como compositor y como voz. Espero que les guste esta nueva propuesta de Nandi López, titulada por la misma ruta, esta es la nueva salsa, esta es la nueva generación. Gracias Sabor en Tarima. Me gusta el bochiche a tu vecino, dímelo tú. ¿Cómo se trata tu vecino? Me gusta el bochiche a tu vecino, dímelo tú. El de frente me miró por la ventana, la diagra se frecó encima en la calza, de este lado te siente muy tonto, me vio a mí cantando, me vio a mí cantando. ¿Cómo se trata tu vecino? Me gusta el bochiche a tu vecino, dímelo tú. ¿Cómo se trata tu vecino? Me gusta el bochiche a tu vecino, dímelo tú. El de esquina y esquina no se habla, los del frente por frente están calientes, y nene se llevó la nene. A una ruta fuera y no se sabe cuándo llegue. Me gusta el bochiche a tu vecino, dímelo tú. ¿Cómo se trata tu vecino? Me gusta el bochiche a tu vecino, dímelo tú. ¿Qué onda? Y con ustedes... En el piano... Elvis... ¡Taca! ¡Vamos! 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 ¿Cómo se trata tu vecino? El vecino está caliente, pero que le falta huyente ¿Cómo se trata tu vecino? El vecino está caliente, pero que le quema la gente ¿Cómo se trata tu vecino? No se habla, te llegaron las muchachas ¡Pok! ¡Pokicuelo! Te lo dije Aún es el cinturón Que llegó Nandi López ¡Ok! ¡Pokicuelo! 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 ¡Pakicuelo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!